Viva tu vida con alegría Aquí en Caracas se presta la buena vibra Viva tu vida con alegría Deja la pena y vacílate la guerra Cuento pa' la rumba, la fiesta está buena Llame a los muchachos pa' la gozadera Cuento pa' la rumba, en la discoteca Llame a la muchacha, busca la botella Pa' la gozadera Busca la botella Mira que yo me compré el lío Aunque parezca desafío De la niña vacío tu tío Por eso que jugué mi vino Te pone salvaje Camilla por hora te zumba en el traje Corriendo en Caracas pa' ver lo que trae Llegando a la rumba se prende de madre Tú quieres tomar Abanta un poquito que vamos pa' allá Me díselo compa que ya tu mamá La más portada la puso a marear No me culpes niña que yo ando aquí soltero Si quieres ver a tu mamá pues entonces oye el consejo La fiesta está buena, esto pa' mí es un lacreo Vente con tus cosas que yo no dejo el pelero Cuento pa' la rumba, la fiesta está buena Llame a los muchachos pa' la gozadera Cuento pa' la rumba, en la discoteca Llame a la muchacha, busca la botella Pa' la gozadera Busca la botella Díselo Willy, el compa que se come el toque y la esquilla La compañía es flaco que rompe la pista El coto que sabe que no hay matequilla No me culpes niña que yo ando aquí soltero Si quieres ver a tu mamá pues entonces yo el consejo La fiesta está buena, esto pa' mí es un lacreo Vente con tus cosas que yo no dejo el pelero Cuento pa' la rumba, la fiesta está buena Llame a los muchachos pa' la gozadera Cuento pa' la rumba, en la discoteca Llame a la muchacha, busca la botella Baja a los muchachos pa' la gozadera Baja a los muchachos pa' la gozadera Boca la botella Ya tú sabes baby Es el Luis Ma, el de Teuidia Díselo Coto, hay que romper el beat mi hermano Díselo Willy, no les me producciones papá Humildad